aquí les traigo otro tutorial en este tutorial les quiero explicar cómo ustedes pueden eliminar definitivamente una cuenta de google incluyendo todas las aplicaciones que trae google que e-mail fotos este todas las aplicaciones que trae google ok este yo tengo ya mi cuenta de google pero yo creé yo abrí otra cuenta para eliminarla desde el principio porque si ustedes me vean ok primero que usted tenga en el teléfono abierto porque estamos eliminando esto del teléfono ok vamos a ir aquí donde dice configuración le damos un toque con el dedo ok y entonces vamos a ir vamos a ir hacia abajo hacia abajo donde dice cuenta ustedes ven aquí que dice cuenta ahí le damos un toque con el dedo entonces vamos a ir aquí donde dice google ok ahí le damos un toque con el dedo entonces esta la viajiva es la cuenta mía original de google esta que está aquí fue la que yo creé que la abrí para mojarla para que ustedes vean como es que se hace ok entonces aquí lo que hacemos es que le damos un toque con el dedo porque esta cuenta la queremos eliminar ok y queremos quedarnos con una cuenta de de google que estamos dejamos el dedo el dedo ahí hasta que se ponga como oscurito lo ves como oscuro entonces se va a abrir no ves entonces ahora vamos a ir aquí estos tres puntitos entonces aquí dice sincronizar o eliminar cuenta queremos eliminar la cuenta pero ahí eliminar cuenta le damos un toque con el dedo entonces nos va a salir esto usted desea eliminar la cuenta si elimina esta cuenta se bajarán todos los mensajes contacto y otros datos de dispositivos marcamos aquí donde dice que eliminar cuenta ok entonces ahora esperemos y ya se eliminó entonces ahora después que hagamos esto este el secreto que mucha gente se lo olvida al lado de en el botón donde se prende el teléfono ustedes lo dejan apretado que nos dejan apretado por par de segundos hasta que salga esta paginita aquí en esta paginita le damos aquí donde dice reiniciar reiniciar significa refrescar la configuración que hicimos ahora este del teléfono para que se refresque otra vez el teléfono como si fuera otra vez este que eliminamos esta cuenta o que sea otra vez el teléfono normal pero limpio de todo no dejar ningún gastro de la cuenta que eliminamos eso es lo que queremos hacer aquí yo no lo hago porque si le doy aquí entonces se me va a buscar otra la grabación que lo hacen y activa otra vez el teléfono más nada algo simple y sencillo ok pero el dedito para arriba y espero que les guste el tutorial con la bien entendido y nos vemos en la próxima